hola hola hoy andamos con doña gaby de solterones andamos de solterones hoy y andamos aquí en la hayluc solterito y ya les voy a mostrar para dónde vamos para cuando le den ganitas mire ve, ya les voy a mostrar por dónde vamos mire esta derechura esta es la carretera que va hacia Trujillo entonces vamos a Trujillo pero no Trujillo, Perú sino Trujillo, Trujillo, Honduras y ahí les vamos a mostrar a ver qué tal ok entramos entramos donde es la fortaleza de Santa Bárbara aquí Trujillo allá está el parque Colón verdad, allá está el parque Colón el banco, la posta y aquí está el parque Santa Bárbara o la fortaleza Santa Bárbara y acá, aquí en esto hay un museo en esta área en esta fortaleza bueno, aquí están las condiciones y todo allá hay ando un pirata viene doña Gabi ok chicos aquí, aquí en esta área compran el boleto vale, hondureño vale 20 lempiras si es extranjero si es extranjero si es extranjero perfecto perfecto esta es la primera comandancia la primera comandancia antiguas comandancia del puerto ajá ok bueno, la mayoría ha sido restaurada pero si hay cosas directamente la comandancia que es antigua la comandancia aquí no hay en este museo ah, perfecto cuesta 80 80 80 y ahí va y es buena hay más cosas reliquias antiguas ok y aquí podemos ver un palo mechudo lleno de mangos mi amor deberíamos llevar un par de mangos si, ya lo pueden llevar jajaja ok aquí es donde miran la iglesia la iglesia más antigua de toda Centroamérica esa es la iglesia la iglesia más antigua de todo el mundo es el de Comayagua todavía está activo el de Comayagua y este ha de ser el segundo depende de una placa pero está funcionando no va no, está muy activo ok, este es el más antiguo el más antiguo el más antiguo es el reloj es el de Comayagua ajá, este es el segundo entonces este es el segundo el segundo más antiguo a nivel centroamericano va centroamericano el parque central se llama parque central en la era de Cristóbal Colón y tiene más de 100 años aquí hay vírgenes que se miran como estatua son unas 4 estaciones del año que es primavera invierno verano y otoño y fue construido en el año 1904 donde es el Banco Baclántida es la casa donde vivía José Trinidad Cabaña que era ahí ojo interesante ahí vivió el mero mero y antes era un hospital clínica que era ahí ah ok la municipalidad tiene 200 años y la ciudad de Trujillo va a cumplir el aniversario 498 entonces ellos se vienen sí, yo bien decía que casi ya tenía los 500 añitos pero ya se celebraron 500 años pues el catolicismo cuando llegó Cristóbal Colón de las iglesias católicas ah ok ya a cumplirlo en Puerto Castilla ajá en Puerto Castilla donde dije bienvenidos a Trujillo todos la van a la izquierda y van a Puerto Castilla a tomarse la foto en la lápida de la primera misa ahí está la sí ok y acá de fondo tenemos lo que es el castillo verdad la fortaleza la fortaleza la fortaleza de Santa Bárbara fue honor a una virgen patrona los artilleros de España viene este nombre Santa Bárbara Trujillo fue la primer capital de Honduras Comayagua Tegucialpa quien mandó la capital para Comayagua fue Marquerello Soto le voy a expresar en cerca en el 2 de la Empira Marquerello Soto tenía un amante en Comachacha y la mandaron para Tegucialpa la capital ah que interesante la capital en Comayagua solo tuvo la primer capital solo media hora con 45 minutos ah donde allá en Comayagua una hora y 45 minutos ese dato oiga ese dato una hora 45 minutos fue la capital Comayagua después de acá quería ser la permanente Marquerello Soto pero como se enamoró del amante y se peleó con la muchacha y la mandó para Tegucialpa nombre no aguantó paja Marquerello Soto y la mandó para Tegucialpa y por eso aquel man se fue detrás y dijo aquí voy a hacer la capital en Teguc en Teguc ah mira que bonito aquí ahí en la en hospital y donde miramos aquí Antena que mira allá es el presidio donde es el presidio es la casa presidencial en vez de Tegucialpa aquí fue la primera casa por ejemplo duró 16 años en tiempo del general Caría ok bien o sea todos estos muros y todo es 100% colonial es tiempo colonial en el tiempo de los españoles y piratas y ahora donde está la casa presidencial ahora es un presidio donde están los presidios donde están los presidios en tiempo de Carías mandó una bulldoza mandó a botar la mitad de la historia no lo pensó bien y mandó una bulldoza y mandó a botar la mitad de la historia imagina Carías él decía el corte del chaleco cuál era el corte del chaleco Carías cada reo le decía te voy a dar el corte del chaleco pero él el reo él decía si no era algo malo no los reos los reían de él te vamos a dar el corte del chaleco cuando le decían vení te voy a dar el corte del chaleco le medía el chaleco a los reos y le volaba la cabeza a Carías no hombre Carías era viceabuelo el papá de Ana Hernández la esposa de Juan Orlando ah este ahí ah es el papá de Carías es el papá de de Ana de Ana Hernández del papá o el abuelo el abuelo el abuelo viceabuelo sí sí de Carías era viceabuelo interesante ah mira esos son datos por ahí tenían la misma sangre entiendo Carías sí sí y allá va los jamos ese 100% trujino ¿cómo le dicen los de Trujillo? el de Arroba Trujillenos no este de Arroba ahí está ahí va ahí va ahí va ahí va este lo trajo Colón ok estas son las pelotas estas son jícaros ah los jícaros sí ok entonces aquí estamos entrando a la fortaleza ok estos estos cañones son 100% de acá a la fortaleza o fueron traídos dentro de la fortaleza Santa Bárbara estos cañones funcionan con una mecha de pólvora y fueron desde el año 1575 los fueron con 4 cañones y fueron puestos en una carretilla en la cartilla luminada para atacar las embarcaciones piratas ok y los 3 toneladas tuvieron 300 años al servicio y 400 años de no darle mantenimiento 400 años de no darle mantenimiento ya se pegaron antropología vamos a tomarle la foto a Gaby con el pirata Jack Sparrow ya cálida entonces aquí estamos entrando a la fortaleza Santa Bárbara porque le llaman Santa Bárbara fue honor a la virgen patrona de los arquitectes de España viene este nombre Santa Bárbara Santa Bárbara miren aquí la entrada tenía que ver con Santa Bárbara no claro el Santa Bárbara es un sim toda esta fortaleza fue hecha con 600 pesos y se fundió con pura clara de huevo en vez de cemento pura clara de huevo y de donde sacaron tantos pipes la clara de huevo era la liguilla era el pegamento y en vez de agua le echaban sangre de toro que era sangre de animal en ese momento no interesante o sea y estos muros es 100% de esa época son los originales en ese tiempo los que miran estos hoyos donde las armas los arcabuses en ese tiempo o sea que aquí sacaban el cohete para allá si eran los rifles que los llaman pura pólvora y los cañones llegaban 2300 metros que hacía Puerto Castilla 2 kilómetros 2 kilómetros pegaba el balinazo allá y los cañones pesan 3 toneladas y tuvieron 300 años y tienen 400 años de normal mantenimiento ah ok interesante este palo de almendros tiene 200 años de antigüedad y todavía echa almendros uy que chulado me encantan los árboles antiguos ok entonces vienen los manes están aquí tienen los cañones que hacen esta fortaleza porque hicieron esta para un ataque entre español y piratas para que se defendieran de los ataques los piratas no sabían que aquí había oro quien fue a Chismón seara de España fue Cristóbal Colón y por la culpa de Cristóbal Colón los vinieron a quemar 3 veces de la ciudad de Trujillo ah es que 3 veces sufrió quemar aquí por piratas franceses y holandeses ah indios fícaros entonces osea que Colón fue el planchero si ok bueno Colón todos estos van con unas piedras de coral de recifes del mar se las acaban y las pegaban mire ve aquí tienen cuantos tienen 500 años de haberse hecho esto 400 años tiene la fortaleza 400 años de estar este coral acá mire ve 4 pegado a puro huevo y sangre de toro ok mire ve aquí la entrada ok y aquí estamos en en una cárcel en el periodo colonial periodo de economía y periodo republicana una cárcel es esta? si oh miren ve a mi como soy amante de lo antiguo me encantan estas puertas esta es original o restaurante? esta es una de las zonas ok pero se dice en las zonas porque mire el famoso William Walker que esta fusilada en Trujillo este este era que un pirata? era un filibustero que era un general militar político murió a los 36 años sin esposa y sin hijo se graduó a los 13 años de periodista abogado de medicina y maestría ah ya era hondureño? era estadounidense ah era estadounidense y aquí es donde lo están fusilando no hombre y por qué lo fusilaría? porque antes de la última palabra que se dañó de quería esclavizar Centroamérica como una amenaza se dañó de Trujillo se dañó de Nicaragua se dañó de California y se dañó de México entonces antes de morir él dijo porque me vienen a fusilar a un país tan basura que es Honduras y Rápido ah mas rapiolero chicharrón por ser racista 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 o como le llaman esa palabra? racista ah? clasista si y de ahí en Nicaragua lo logró sumir este ex presencial satruch porque antes dijera los catruches le llamaban y ahí viene el presidente de los otros satrachos ah ok estas son las balas de los cañones y las espadas que eran de los piratas aquí antes ok las balas una de las balas que ocupo de mi colección y la espada también ah estas son las espadas? de los piratas de la era colonial ajá a saber cuantas muertes le dieron con eso? si cuantas muertes? estas pequeñitas son de las armas de arcabuz de la pura pólvora que eran rifles los rifles? ah grandes balotas no las pequeñitas si aún así y este caite? este zapato de hierro? este es una horna de zapatos donde sacaban la bota y cuero el diseño es una horna de molde este es la... masticaban el tabaco y escupían en la olla acá escupían? si este es un grillete de estribus de los caballos grillete el candado de la cárcel y la brújula oh mira estos candados que chulada el candado ah y aquí tenemos una brújula 500 años también mira aquí y aquí era vamos a ver para que lo miren bien y todo esto lo miran en el museo aquí en Trujillo en Trujillo ellos cambiaron a la jota por esto en el periólogo en ella llamaron Trujillo ah Tru... 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 Trujillo que fue en México quien estaba gobernando era Hernán Cortés ah por eso y se llamaba México en México las tres carabelas Puerto Castilla la fortaleza donde estamos ahorita y la montaña Capirica del entero ah... y esas letras en la pared? esas van de los prisioneros de los que están encarcelados aquí en la cárcel ah estas... ah estas... y nada ah estas... estas letras sí, ahí me quedan un tal Rigoberto Aguilar del Cabo quince días por haberse borrachado lo metieron jajaja... y ahí dice Rigoberto Aguilar quince días por haberse borrachado y... allá dice la vida no vale nada la cambiamos por tequila Aquí estuvieron El cabo Rufino Y Menes Y aquí estaba el indio La moneda Ellos decían En vez de que los vayan a matar Ellos cambiaron la vida Por donde quedan Ah, de veras Y estos ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienen estos presos? El tiempo del año 1960 El tiempo de Caría Ah, el tiempo de Caría Ah, está interesante Bueno, dejamos a Walker Y pasamos a Al periodo de los españoles Al periodo de los españoles Ah, interesante Miren eso Amante, amante Amante del archivo No pueden dejar de venir a esta área Que es espectacular Aquí en esta Donde podemos pensar Que no había tecnología Y después no tenían nada No había energía Metían la leche Y lo que sacaban era Mantequilla Una descremadora de mantequilla Esta descremadora Este es la plancha famosa De carbón Que planchaban los españoles Y mujeres En ese tiempo En la época A puro vapor Y a puro carbón Planchaban ropa Antes Desearía tener Una de estas En mi colección Solo tengo De las otras De carbón Y de la La que ponían Sobre la plancha Esto es un garrafón De cerámica Para whisky Fueron entre el aceretro En la época Compañía Panarell Los garrafones Era una bebida fina De Estados Unidos Que tenían los españoles Y las botellas de cerámica Son las dos pequeñas Ajá ¿De qué? De whisky De whisky De whisky Acá, hombre Este es el famoso Estrón de Alain Company Bananera Que viajaba Tela La Ceiba Trujillo Viajaba Lanchito Sabá San Pedro Sula Era el famoso Tren Compañi De la Panarell Sí Famoso Se lo robaron El tiempo El presidente General Calleja El partido Nacional El partido Liberal Hasta se robaron Más de 7000 hectáreas Nombro Con complejo Y acá tenemos Ya lo que es La actual Trujillo La actual Es el barco Donde estamos No pueden dejar De venir A Trujillo El ladrillo Es el llanto de barro Que usaban De los indígenas Ah, de acuerdo Es el original De ladrillo de barro Que usaban Ladrillo de barro Ah, sí De los mayas De los indígenas Ah, los indígenas Sí Esto lo vimos Bastante Allá Coparlinas De la vista De los videos El tipo Esta es una olla De hierro Tiene la tapa De la original Marca Cano Y es una olla De hierro Que es una Báscula romana Portátil De pesar Marca que dice Marca Cano En la tapa De la Marca Cano Que vieja Esa marca Será la Cano Cano Sí Ahí está Marca Cano Y esto Que dijiste Una báscula romana De pesar Oh, báscula romana Interesante Este es el cementerio Donde está el filibustero William Walker Que hay tumbas de Italia California De Israel De la Vega México Y de California Y este es la embajada De Inglaterra Que es inglesa Que está por la iglesia católica Bonito Solo No me gustan Estas hoteles Estas son Un licores Más desarrollados Con el famoso Rom Y el whisky Ah, el famoso Rom Donde salía Ahí Sí El famoso Rom Que no puede faltar En las movies De piratas Ah, bonito Ok Seguimos Seguimos Ya Vamos a Lo que es Esta Estaba entre colombinos Y los indígenas Antes de que llegaran Los españoles Antes de que Ok Aquí antes de que llegaran Los españoles Estamos en el tiempo De mayas O indígenas De los indígenas Que eran Chapab y Chapayeca Aquí los mayas No se conocían No Aquí los de indígenas Y los peces Los primeros indígenas Caciques Estaban Era el primer cacique Llamada Pisacura Y el otro cacique Llamada Azapan Que era un cacique Que en el año 1575 Los capturó El famoso Hernán Cortés En ese momento Los dos caciques Este es un metate Prispanio De tipo De hecho De pura piedra Algunos tienen Por decoración Traía Para moler maíz Y es donde molían Antes Las piedras son pequeñas Donde condentaban el ajo Estas réplicas Tienen más de Dos mil a tres mil años Dos mil a tres mil años Estas chuladas Guau ¿Y sabes Estas piedritas Para qué Igual Siempre para moler Manual Sí Es el ajo Condimentas Qué bonitas Mira Sí Interesante Tres mil años Y estas arras Nuevas Estas son vacías Prehispánicas Que se tienen Formas de Ayote Calabaza Estas son vacías Más de forma De mitomorfa Y homorfa Y la otra Complementación De rostros humanos Y tienes Un del año Mil doscientos Seiscientos Antes de Cristo Tienen más de Tres mil años Más de tres mil años Sí Ok Interesante Miren esta Ahí tiene los colores Tres mil años Estas piezas Y este Y este famoso Quien Enclavizó México Hernán Cortés Hernán Cortés Famoso En esta colonización Se llamaba Puerto Caballo En vez de Puerto Cortés Ajá Puerto Caballo Este es un vacío De calabaza Calabaza Este es moderno Solo las paredes Es el original Bueno ok Entonces esta es la parte Del museo Precolombino Y de indígenas Aquí tenemos Las paredes Y todo esto Que se miran Digamos Aquí más veces Es un pirata Coral de arrecife Donde están todos Estudios Ajá Imagínense Y aquí tenemos La otra La misma fortaleza La misma fortaleza Wow Que bien Esa es Interesante Hay mucha historia Aquí va Si ustedes vienen A Trujillo No dejen de pagar Guía Para que entiendan Obviamente Reciban Más conocimiento Cosas que no sabemos Esa es la La esña Garífuna Ajá Esta es la Un parque nacional Capirica Alentura Ajá Que es arriba De la montaña Mayormente Ok Este es 100% Colonial va Colonial Y aquí están Los cañones Antiguos ¿Dónde está la playa Que se mira bien Azulita Azulita Ahorita no se mira Por la bruma Si por la bruma No pero hay una Que se mira bien azul Es en Puerto Castilla Ok Entonces miren Cualquier cantidad De cañones A ver cuántos Cañonazos Nos dieron estos Aquí Estuvieron 300 años Activos 300 años Entonces 400 años De no haber De mantenimiento Ok O sea que Esa parte De ahí Está lleno De balines Si Está lleno De Entonces Aquí era una Zona bien Estratégica Porque si Miraban Miraban bien Ahí Para reflear A todos Los barcos Entonces Mira lo interesante Acá Que tienen Lo que es Comercial Restaurantes Pueden bañar Por allá Le dan un tour Dice Aquí el amigo Que nos van dando El tour Que lo llevan Al banco de estrella El banco de estrella Los manglares Por allá Verdad Y Tienen variedad De lugares Aquí que visitar La pandemia Desde la pandemia Está cerrado Si O sea En reuniones privadas Así Ah ya Reuniones Ahí en esa área En esa área Dice que era Como dormitorio En En aquel tiempo Donde estaban Los mero meros Si Cayó La mitad Ah ya Mira Ahí están Las Las bases Hechas A puro ladrillo Y siguen En pie Y los edificios De concreto Se caen ¿Qué les parece? Entonces aquí Era dormitorio En aquel entonces Pequeño dormitorio Para los Vigías Y aquí Está 200 años Tiene este árbol Paro El palo de almendro 200 años Ok Entonces Así Terminamos Este Bueno Por este lado De Trujillo Entonces Si ustedes Quieren ir Aquí Ahí Me dice El guía Hay otro Museo Hay varios Museos Si ustedes Quieren ir Al cementerio Donde hay Varios tipos De la historia Enterrados Me dicen Que solo Está abierto De lunes A viernes Para que lo tomen En cuenta Hoy sábado Hoy sábado Solo está abierto Un museo ¿Verdad? Solo un museo Pero si Hay varios lugares Donde Donde visitar ¿Verdad? Así Quedamos Con este Video Del famosísimo ¿Cómo se llama? El fuerte De Santa Bárbara Entonces El lugar Que Los españoles Tenían Para Cuidar ¿Verdad? De los Piratas Aquí está El salón De conferencias De la fortaleza De Santa Bárbara Así Quedamos Chicos Esperamos Por otro Video Más Ahí En el Canal Del BOU Y Si Quieren Mangos Mechudos Lleven De ahí